4 paredes yo en el centro imagina lo que digo es oscuro piensa claro cuando te haga solo un guiño me concentro en mi persona la que raciona pero voces se intrometen dan calambre me presionan me aconsejan que te deje y no hago caso pero insisten que mi lucha solo me lleva al fracaso el ocaso ya lo ha visto y me previene sin embargo le contesto ya nada me detiene el me dice que me aparte que no haga arte que la gente en el mundo viene solo a pisarte que la gente en mi mundo ya no sabe respetarte que la gente de tu mundo se volvió mas ignorante yo le digo que es mentira que no se atreva a decir que nuestra vida esta llena de culebras yo no pienso como tu y sigo firme encerrado en este cuarto que te dije sin rendirme yo confio en lo que hago haciardo tu no le temas al futuro nunca cambies de actitud yo confio en lo que hago haciardo tu no le temas al futuro nunca cambies de actitud yo confio en lo que hago haciardo tu no le temas al futuro nunca cambies de actitud yo confio en lo que hago haciardo tu no le temas al futuro nunca cambies de actitud yo confio en lo que hago haciardo tu no le temas al futuro nunca cambies de actitud yo confio en lo que hago haciardo tu no le temas al futuro nunca cambies de actitud Yo confío en lo que hago, así hazlo tú, no le temas a este mundo, nunca cambies de actitud Gracias por ver el video